Humbia en mi tierra Humbia en mi tierra, humbia sabrosa Humbia que baila las verdes palmeras Y vuelve en el hombre rosa Humbia del mar, humbia sabrosa Humbia que baila mi bella arenosa Humbia del mar, humbia sabrosa Humbia que baila mi bella arenosa Humbia del mar, humbia sabrosa Humbia del mar Humbia del mar Humbia del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!